Hola, hola, muy buenas tardes, aquí andamos con el gallito, aquí andamos gallito, ¿dónde vas gallito? Estamos el día de hoy yendo a una graduación de nuestra sobrina Nancy Benítez Así es, vamos a la graduación de Nancy Benítez Aguirre Y ahorita vemos, a ver qué pasa familia, pero aquí andamos y tenemos otra invitación a otra graduación de otros amigos Que les considero unos ricos frijoles puercos y nos dijo la señora que a la hora que fuera, ahí nos espera Así que vamos a ver si podemos ir al rato en la tardecita y a ver, a ver qué podemos, qué vemos allá Y pues sí familia, vamos a ver si podemos entrar aquí, nos vemos más tardecito Ernesto Giovanni Benavides Navarro Nancy Benítez Aguirre Sean Caleb Binsman Anna Olivia Bischoff Hola, muy buenas tardes familia, buenas tardes para todos, por aquí andamos con el gallito todo de rojo, como gachupincito Hola, ahora trae la bandera Buenas tardes familia, aquí andamos, aquí andamos, feliz día dominguito Vamos a la fiesta de mi sobrina Nancy que están haciendo una pequeña fiesta ahorita por su graduación La vez pasada fue allá en el estadio, fue la graduación, pero aquí ahorita es una fiesta que le están haciendo sus papás en un salón Vamos a ver qué podemos grabar, ahí van a tener un sonido, va a haber música de todo, va a haber variedad de música Porque pues es un sonido, vamos a ver qué tal nos la pasamos Es domingo, yo sé, pero pues mañana trabajar primero Dios Y pues este, vamos a ver, a ver qué tal nos va Pues así es familia hermosa, hola qué tal, buenas tardesitas Tardesitas Es tarde el día de hoy Un poco triste porque fuimos a la misa Y lo que pasó que el padre Fue su última misa el día de hoy Que está dando en esta iglesia Porque se le terminó su contrato en esta iglesia y ya se va Entonces esperemos el nuevo padre a ver qué pasa Y pues lo vamos a extrañar a este padre también porque estuvo 12 años aquí en la iglesia esta Y pues ya lo veíamos como de la familia Pero buenas tardes familia hermosa Hoy es día dominguito 16 de junio Y ya mero vamos a entrar el 4 de julio Es un día festivo aquí en Estados Unidos Y nos lo vamos a agarrar Van a, va a tocar unas vacacioncitas largas Porque cae en un fin de semana Cae un día lunes O sea en el trabajo van a dar a sábado Hace domingo y pues el lunes Se hace el puentecito un poquito más grande Van a ser tres días Y vamos a ver para dónde vamos ese día Alguien nos va a visitar en ese día Después van a mirar Por favor No se vayan de este canal Quédense en este video Y disfrútenlo Así es Nos vemos más tardecito familia ¡Suscríbete al canal! 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 la voz y la voz y la voz para empajar por este video haciéndonos a 5,000,000,000 vamos a ver la voz y la voz y la voz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.